Conocí del excelentísimo ministro de transportes, correos y telecomunicaciones, señor Rufino Obono Ondoengonga, entonces en el cargo de secretario de Estado de Tecnología y Telecomunicaciones, cuando realizó una conferencia sobre el ASTIC en la Cumbre Mundial de la Sociedad de Información que tuvo lugar en Ginebra en el 2015, Suiza. Comentó su intervención abordando el tema elegido ese año, innovando juntos, aprovechar las TIC para el desarrollo sostenible. Se refirió al importante Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social Guinea Ecuatorial 2020, trazado por el presidente de la República, su excelencia Obionguemon Bassov, en el que las telecomunicaciones habían sido identificadas como una palanca clave para la transformación acelerada del país. Asimismo, aludió a las inversiones masivas que ha realizado Guinea Ecuatorial en infraestructuras para el desarrollo del sector y al proyecto CAP, Central África Backbone, para la interconexión e integración de la subregión. Sin embargo, también subrayó que a pesar de las importantes inversiones realizadas en las infraestructuras de base, observamos y seguimos registrando un limitado índice de acceso digital, debido principalmente al escaso desarrollo de las redes de acceso y a la difícil asequibilidad a los servicios por los ciudadanos. En 2016, y como secretario de Estado encargado de telecomunicaciones y nuevas tecnologías, el excelentísimo señor don Rufino Obono Hondo nos acercó un poco al futuro en el encuentro de coordinación entre la Comisión y la Delegación del Gobierno, que él encabezó con el objetivo de consensuar los trabajos y lograr unas leyes que inspiren confianza y seguridad a la población ecuatorineana. Era el novedoso proyecto de ley de firma y documentos electrónicos y comunicaciones por Internet en Guinea Ecuatorial. Muchas otras acciones que desde su iniciativa creando leyes y ejecutando proyectos permiten acercar Guinea Ecuatorial al mundo de Internet y a las nuevas tecnologías. Pero sobre todo a nosotros los jóvenes, que no lo conocíamos personalmente, nos sorprendió en 2018, en el primer Tech Campus, cuando su teléfono sonó en la demostración del invento ganador. Una alarma. Llamaba a su móvil alertando de robo. Una mezcla de incredulidad e ilusión resonaba por los altavoces del Polideportivo de Malabo cuando acercó su teléfono al micrófono. Se había disparado la alarma y le llegaba el aviso. Ya le habíamos visto interactuando con los participantes, apoyándoles, dándoles consejos. En definitiva, estando a su lado. Los chicos, poco acostumbrados a tratar de cerca miembros del gobierno, quedaron ilusionados al ver que les entendía las explicaciones, que comprendía lo que ellos estaban haciendo y les podía aconsejar. Es nuestro ministro de Telecomunicaciones, sin duda. En 2019, trabajó para el impulso definitivo al Tech Campus. Además, siguió con esa manera de ser tan cercana y comprensiva. Y en este 2020, cuando más fuerza estaba tomando el Tech Campus, cuando su apoyo hubiese permitido reunir a más de 1.500 jóvenes participantes, la pandemia nos paró y provocó que todo se parase. Pero su apoyo y ganas de transmitir esa necesidad de superación y descubrimiento de las vocaciones tecnológicas de la juventud de nuestro país, permitió que el equipo de JIRGE buscase cómo poder continuar con esta versión virtual, finalmente llamada online. Y bienvenidos a esta tercera edición del Tech Campus. Hoy nos toca hablar sobre una cosa muy especial. Nos toca hablar sobre la evolución del sector de las TIC en Guinea Ecuatorial. Para ello, se ha invitado a una persona muy especial, que es el ministro de Correos, Transportes y Telecomunicaciones, el señor Lofino. ¿Quién mejor que él para explicar la evolución del sector de las TIC en Guinea Ecuatorial? Excelencia, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Bastante bien. Gracias por invitarme a este plato de Tech Campus Online. Así es, gracias. Así es. Antes de entrar en tema, nos gustaría saber, porque los jóvenes quieren saber un poco sobre cómo usted se interesó en el sector, cómo empezó en el sector, o sea, cómo han sido sus inicios en ese sector. Bueno, ¿qué les puedo decir a los jóvenes? Es cierto que mi formación universitaria está en la carrera de Telecomunicaciones y Electrónica. Pero antes he sido un joven como cualquiera. He estudiado desde la primaria hasta la secundaria, que hice en el Instituto Carlos Luanga de Bata. Después me trasladé aquí en Malabo, donde también, como cualquier joven, tenía mis sueños, porque mi primer sueño era ser un piloto. Y, claro, no tuve la oportunidad de entrar en este campo. Pero la suerte que he tenido ha sido de estudiar una de las carreras que también me han inspirado bastante, porque desde cuando era joven me interesaba, por ejemplo, jugar con la radio, que en aquel entonces hoy ya no se usan esos aparatos que tenían nuestros papás. y siempre quería saber, pero esta voz que viene, ¿de dónde salía? Y cuando tuve la suerte de poder estudiar, por ejemplo, qué son las ondas electromagnéticas, me apasionó mucho y... Pero, es decir, más o menos, con cualquier joven. Ok, excelencia, muchas gracias. Bien, entrando en tema, vamos a ir a la primera pregunta. Si vuestra excelencia me lo permite. Sí, sí. Bien, dado que usted lleva tanto tiempo en el sector, me gustaría que, de algún modo, nos diga cómo ha sido esa evolución en el país. Sí, para ser un poco breve, empezaría justamente cuando entre como funcionario, me incorporo como funcionario en el Ministerio de Transporte, Correa y Telecomunicaciones a mediados del 2006. Pero, debo señalar que la evolución de las nuevas tecnologías en nuestro país la califico como positiva. Y, como decía, cuando me incorporo en el Ministerio, justamente ya existía una dirección general de nuevas tecnologías en el Ministerio. Es decir, el gobierno ya tenía conciencia de que para el desarrollo de nuestro país el sector de las nuevas tecnologías debe estar presente. Y, después, me recuerdo, ya trabajando, hubo la segunda conferencia económica nacional en la ciudad de Bata, en el año 2006, donde el gobierno elaboró un plan macro y en este plan las nuevas tecnologías no se quedaron atrás. Tanto es cierto que la inversión que ha conocido este sector desde entonces es incomparable, es extraordinaria. El gobierno decidió invertir en este sector justamente porque ya sabía que es un sector que promete para el desarrollo del resto de los sectores. De acuerdo a la excelencia, dado que ya el gobierno ya ha invertido mucho en el sector, ¿se puede considerar que la administración pública ya está inmersa, ya está utilizando ese sector de las tic? ¿La administración pública inmersa? Bueno, diría que el término inmersión es tanto profundo porque quiere decir que en la administración pública se están usando solo las nuevas tecnologías. Y esto no creo que sucede hasta esta parte en ningún país. Los países serán muy pocos, hasta en los países más avanzados en las nuevas tecnologías siguen conviviendo la administración tradicional con la administración digital. Precisamente porque, como lo sabemos, nosotros los ciudadanos usan las nuevas tecnologías. Y la administración debe servirle a todos. Pero hay que señalar que la introducción o la incorporación a las nuevas tecnologías a la administración es muy conveniente. Es muy conveniente porque hay que señalarlo. Porque quizás los funcionarios piensan, muchos, piensan que la introducción a las tecnologías en la administración les va a quitar puestos de trabajo. Esto no ha sucedido en ningún país donde se ha introducido, se ha implementado la administración electrónica. Todo lo contrario, porque aparte de la introducción a las nuevas tecnologías, la misma administración necesita más funcionarios para justamente llevar esta administración usando las nuevas tecnologías. Y a nivel nuestro, en nuestro país, efectivamente desde hace años, el gobierno decidió implementar la administración electrónica. Y creo que hoy todos, acercándose a cualquier centro administrativo, se darán cuenta que efectivamente ya se está implementando el uso de la nueva tecnología en nuestra administración. Y en este sentido, el gobierno creó el CENIAB, que es el Centro Nacional para la Informatización en la Administración Pública, y cuya misión es precisamente crear, administrar, implantar lo que se conoce como gobierno electrónico en Guinea Ecuatorial. Es decir, hacer que la administración sea más moderna, eficaz, eficiente y muy cercana a la ciudadanía. De acuerdo, Excelencia, de acuerdo. Entrando un poco ya en materia, en lo que nos toca a nosotros, el T-Campus, realmente desde el T-Campus, desde aquí dentro, quisiéramos saber cuál es la visión que tiene el gobierno sobre este evento. Sobre el T-Campus. Gracias por hacerme esa pregunta. Yo creo que no hay duda de que la visión del gobierno para este evento muy importante es una visión muy proactiva. En el sentido que para el gobierno, como lo hemos dicho antes, el gobierno, el hecho de que ha invertido en el sector de las nuevas tecnologías, dotando al país de infraestructuras de orden mundial, de banda ancha, no es para que estas herramientas nos sirvieran. Sabía el porqué tenía que hacer esta inversión. Y un evento como el T-Campus es un gran anuncio en este sentido para, no solo para la población juvenil, sino para toda la ciudadanía, aún para aquellos que no tienen interés o no utilizan la nueva tecnología, para saber que las nuevas tecnologías nos sirven hoy para rendir eficaz nuestro trabajo, para ser más productivos en nuestro trabajo. Y un evento como el T-Campus, de verdad, tiene esta importancia del gobierno. ¿Por qué se habría invertido tanto dinero en las nuevas tecnologías si no iban a servir para el futuro de nuestro país? De acuerdo, Excelencia. En ese sentido, ya que Vuestra Excelencia está un poco enfatizado en el gobierno, me gustaría saber, Excelencia, cuál es la visión de Vuestra Excelencia sobre la tecnología al servicio de la sociedad, sobre todo en la sociedad ecuatorianiana. Creo que la tecnología, como toda herramienta, debe estar al servicio de la sociedad, de los ciudadanos. ¿Qué quiere decir con esto? Porque hay que señalar una cosa. Como se dice siempre, Internet o las nuevas tecnologías no excluyen a nadie, pero tampoco nos esperan. O sea, debemos ser nosotros conscientes, como lo es el gobierno, porque nuestra suerte hoy es que el gobierno, el dirigente de este país, encabezado por el mismo jefe de Estado, nuestro jefe de Estado, como lo seguimos en su día, en su discurso, son conscientes de que para alcanzar los retos que hemos propuesto para una economía sostenible, hacen falta las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías forman un elemento muy esencial para el desarrollo sostenible de nuestra economía. O sea, prácticamente, es la sociedad que debe tomar esta conciencia, como ya lo tiene el gobierno, de que las nuevas tecnologías no nos esperan. Internet no espera a nadie. Repito, esta es la razón por la que Tech Campus es un evento muy importante para nuestra sociedad, porque sirve también para sensibilizar a aquellas capas de la sociedad que todavía o no se acercan a la nueva tecnología de Internet, o yo te debo decir una anécdota. Cuando salgo de Guinea Ecuatorial para ir a estudiar fuera, solo había visto el ordenador en las películas, y me recuerdo la primera vez que me senté delante de un ordenador, hasta tenía miedo de tocarlo. O sea, la suerte está en que la población nuestra es mayoritariamente joven, y casi su lenguaje es las nuevas tecnologías. Ellos no tienen problema, pero hay otra gente que ven las nuevas tecnologías como una amenaza, pero hay que decirles que deben entregarse a las nuevas tecnologías, porque son el futuro. Entonces, silencio, ¿cuáles serían esos sectores que más aprovechan esa tecnología aquí en Guinea Ecuatorial? Esta pregunta es muy importante. Señor director, yo creo que todos los sectores, todos los sectores sin excepción, pueden aprovechar las nuevas tecnologías, porque las nuevas tecnologías sirven sobre todo para añadir valor a los sectores productivos, financieros, económicos. Lo que hacen es añadir valor. Imagínense, ¿qué serviría un barril de crudo? No tiene el mismo valor que un barril de gasolina. O sea, ¿qué es lo que ha dado más valor a la gasolina? Es esta transformación. O sea, las nuevas tecnologías, en realidad, sirven para dar, por ejemplo, a los sectores productivos, para darles más eficiencia y más productividad. Y si queremos centrarnos, por ejemplo, en uno de los sectores que también pertenece a nuestro ministerio, que es el sector Coreos, ¿por qué nuestro sector Coreos está un poco, como un poco aislado de la realidad actual? Es porque, precisamente, no está aprovechando del potencial que hoy en día, por ejemplo, el comercio electrónico está dando al servicio postal del mundo, que es un valor exponencialmente calculado. Excelencia. Yendo a... en esa misma línea, Excelencia, quisiéramos saber, saber que cuándo, cuándo podríamos decir que nuestro país, Guinea Ecuatorial, ya es un país tecnológico. Un país tecnológico, Guinea Ecuatorial. Mira, según los expertos, los países se dicen tecnológicos cuando, en su economía, lo que llamamos el sector paternario, que es ese que está basado en la economía de conocimiento, o lo que conocemos, usted y yo, como investigación, desarrollo e innovación, cuando este sector está contribuyendo en el PIB de un país, según los expertos, es cuando el país se puede clasificar como tecnológico. Y nosotros estamos en este camino. ¿Por qué? Porque, en decir verdad, ya tenemos las infraestructuras. Y hay que señalar un aspecto que hemos tenido presente a lo largo de estos años en el gobierno, en el ministerio, que es realmente no hemos sabido seguir el ritmo de crecimiento en el sector tecnológico que hemos emprendido en los años 2000. Esta es la razón por la que, según el ranking mundial de las TIC de hace dos años, Guinea Ecuatorial se situó en la posición 173 de entre los 193 países miembros. ¿Y eso por qué? Porque el ratio que se mide también a nivel de los países para decir que es tecnológico está en el consumo de los bytes de este país, en el consumo de los gigabytes en las comunicaciones internacionales. O sea, en el siglo pasado, para decir que un país era desarrollado industrialmente es porque consumía mucha electricidad, mucho cemento, mucho hierro, y hoy en día se mide en los gigabits que consume, sea a nivel interno que a nivel externo. Usted me dirá, señor director, creo que hoy en día disponemos de una conexión de más de 70 gigabits a nivel internacional, pero seguimos consumiendo no más de 5 mientras hay países alrededor como Gabón que alcanza 50 gigabits. Quiere decir, tenemos ya toda esta infraestructura, tenemos ya todos esos datos, pero no los estamos procesando, no los estamos utilizando como es debido y por qué, porque aún tenemos deficiencia de determinados aspectos que tenemos que revisar y esta es la razón por la que a nivel del ministerio hemos elaborado juntamente con vosotros nuestra agenda digital para ver cómo salir de esta situación. De acuerdo, Excelencia. Como última pregunta, Excelencia, nos gustaría saber, Excelencia, cómo usted ve al Tech Campus, cómo visiona al Tech Campus de aquí a 5 a 10 años, cómo lo ve. Efectivamente, Tech Campus, primero señalarle que, por ejemplo, en los comienzos de la era digital, cuando la banda ancha era algo nuevo y los 64 gigabits era la velocidad más deseada cuando las empresas, los actores del sector telecomunicaciones empezaron a organizar eventos que en aquel entonces se llamaban LAN Party, o sea, fiestas de LAN, donde participaban aficionados, los famosos frikis de la informática para intercambiar, para hacerse amigos, para compartir ideas. Y Tech Campus no está lejos de esta realidad, pero yendo a su pregunta, ¿cuál es mi visión? Mi visión es que del Tech Campus y tener la experiencia extraordinaria de las dos ediciones anteriores, donde hemos descubierto el talento de la juventud nacional, estoy seguro que de aquí a un determinado, a muy poco tiempo, podemos tener incubadoras reales de jóvenes inventores, empresarios que justamente nacen desde este Tech Campus. Y esta, como decía, es una visión muy proactiva a nivel del gobierno, que es lo que queremos, porque tenemos mucho talento. Ninguno, ningún joven hoy en día puede rehusar un regalo de Smart, un smartphone o un laptop. ¿Y esto por qué? Porque todos los jóvenes nuestros son como cualquier joven del mundo, tienen las mismas aspiraciones, pero hace falta darles esta oportunidad. Y creo que el Tech Campus es una plataforma que podemos utilizar como gobierno para descubrir nuestro talento. Excelencia, muchas gracias. gracias por compartir su vasta experiencia con nosotros, gracias por compartirla con los jóvenes que lo están escuchando ahora mismo. Excelencia, ha sido un honor tenerla aquí en Plató, tenerla aquí en el Tech Campus. Y Excelencia, si nos permite, esperamos verla pronto aquí, Excelencia. Muchísimas gracias, señor director. A ustedes. Bueno, sí, en cuanto a la audiencia, decirles que hemos tenido aquí al ministro, un experimenter en el sector, espero que hayan hecho uso de sus palabras y sepa que el caballero no es eterno. Audiencia, muchas gracias y hasta luego. Gracias.